Música 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 Me encanta la sirena Música Es Michael Si, me di cuenta que es Michael OOOOOOOH Michael Yo te amo, quiero que duermas a mi lado Y por favor, no tengas miedo Y no me mates, Michael querido La concha viene de tu hermana, que te quise verla otra vez y no pude Michael, no me mata Música Amigo, lo que acabo De hacer No sé si yo estoy muy bueno o el es muy malo Creo que es la segunda Ah Ahí está Música 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 ¡Ajá! ¡Uy! ¡Jajajaja! 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 En vez de editar este no! ¡Uy! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ajjajaja! ¡Ahora! ¡Toma! ¡Diez últimas palabras! ¡Jajajaja! 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 ¿Sabes caminar por una montaña? ¡No! ¡Pero si tengo que bajar ahí! ¡Jajajaja! 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 ¡Tengo que apurar! El cofre en la casa por ahí no queda bien Es verdad Muchos cofres Uhhh ¿Es antirrayo o por qué? Ehhh Es antirrayo si Por eso el diseño del techo Es que está como ajedrez Si claro para que se maree el rayo y diga No no caigo Para que se confunda el rayo y diga ¿Dónde caigo? ¿Dónde caigo? ¡Por el amor de dios boludo! ¡Jajajaja! ¡Se cayó un rayo! ¡Jajajaja! 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 como te va a caer un rayo en paz te va a caer un rayo en paz si esta construyendo el axel es que va a caer decir que no quedo arriba ay dios mio boludo la mala leche que tiene para que te cae un rayo en tu ca... que encima la estas construyendo recién jajaja jajajaja ahora tengo que remoner la leche guarda guarda mira ¡Miro! Digo... ¿Qué le pasó te pasa? ¿Qué le pasó? Hola, oí, lo que quiero ver qué le pasa Un van a partes Escuché una inflación ¡Óteme! ¡No! ¡Para de jazgo! ¡No! ¡Para de jazgo! ¡No puedo subir! ¡No puedo dar! ¡No puedo dar! ¡Pero que fue un creeper, boludo! ¡Para! ¡Dame el joystick! ¡Puto! ¡No puedo subir! ¡No puedo subir! ¡No puede ser que salga la línea! ¡No! ¡No puede ser que pude a mí nada más, boludo! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡9 tor-tortorcha, boludo! ¡Dame! ¡Estoyendo a ver los perros! ¡Exactamente en el mismo lugar, boludo! ¡Qué joder, boludo! Eh, Wino le dice que viene en un rato ¡Jaja! Que va a venir en un rato ¡AHHHH! ¡AHHHH! JAJJJJJJJJJJJJJJJJ Es Winner, si es justo Winner Si si, confiemos en Winner A los chavales no le tenían nada de fe A Hijo de puta Winner A que capo Winner este uñercó bueno capaz que viene no voy a ir a cecán a la diarrea bueno chicos la viven los ojos y está buena ¡Ah, Isabela! ¡Ven! Entendí una palabra de la que dijiste, pero no pasa nada Entendí vos ¡Listo! ¿No vas a hacer el café con leche? ¡Y vos te voy a caer a palo! Claro, eso es cuando te lo corro, pero no le va a pasar nada Cuando pasa eso, obviamente voy a cerrar el juego Pero no es que la exige ni nada de eso No le va a pasar nada, si exigir la va a exigir Bueno, pero si... Si la cierra el toque no pasa nada No, no va a pasar nada No se puede trabar nunca, la última te tiré a la aplicación No va a explotar la PC, boludo Tiene que hacer demasiado para que explote una PC No, no va a pasar nada ¿Quién se pidió aros de cebolla? ¡Mamá, hijo! ¡No, no! ¡Rompa los huevos! ¡Ey, hijo! ¡Cortísima! ¡Picapa tu computadora! ¡Hala, boludo! ¡No, no lo puedo matar! ¡Jajaja! ¡Una hora de cebolla quería agarrar! ¡No, agarrame el toto! ¡Jajaja! 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 ¿Me vas a hacer un aro de cebolla aquí el glitter? ¡Jajaja! ¿Estás retándome? ¡Se te ve una piña en la cara! ¡Jajaja! ¡Te la asignaron, dale! ¡Jajaja! ¡La asignaron! ¡Era la casa del gobierno! ¡Te la asignaron, boludo! A ver, a ver, a ver Yo voy a explicar ¡La asignaron! ¡La asignaron! ¡La asignaron! ¿Lo querían tres piezas? Ahora es una pieza y medio para acá, boludo ¡Si, está bien, boludo! ¡Pero no me asignen algo! ¡Después me los hiten, boludo! Bueno, vos sabemos el estado urinacional ¡Pedro, hiciste una pelotudez! ¡Pedro! ¡Hiciste una pelotudez! ¡Hiciste una pelotudez! ¡A ver, Luis! ¡Hiciste una pelotudez, boludo! ¡Hiciste una pelotudez, boludo! ¡Estaba hecha de una manera y después lo hiciste de otra sin ninguna razón Luis, lo primero que te dije fue no podés tener dos habitaciones ¡Me chorearon, ahí hice! ¡Me chorearon, ahí hice! ¡Me chorearon, ahí hice! Después te dije, Luis ¡Después viene el Andrés! ¡Es bicho el Ife, boludo! ¡No, boludo! ¡A puta, que lo salta el cojo, hermano! ¡No te fuiste vos, boludo! ¡No te vas, boludo! ¡No te vas a pasar, boludo! ¡Dale, boludo! Dijimos que no hay que robar cosita y te pones a robar, boludo ¡Sí, sí, sí! ¡Me chorearon, ahí! ¡Me robaron el Ife! ¡El Ife, no! ¡El Ife, no! ¡El Ife, sordo! ¡El Ife, hijo! ¡Dijo el Ife! ¡No, Ife! ¡El Ife! ¡El Ife, sordo! ¡El Ife, sordo! ¡Que Ife! ¡Que Ife! ¡Hijo de puta, boludo! ¡Ya, tenésito! ¡Chupame la pesta! ¡Esta es mi pieza secundaria! ¿El pieza para invitados? ¡No, no! Ahí le puse tu nombre Winner, obviamente, que no va a venir a ninguna de esta casa puede ser un boludo pero bueno ¡No! ¡Yo de pronto! ¡Me das una habitación más grande a mí también, por favor! ¡Que facha! ¡Alta casa, Pedro! ¡Nicho las ola! Ni siquiera fuiste a buscar madera, boludo Toma, hijo de puta, si, boludo, tengo dos stack Toma, madre, le traía 20 Mucha gracia, no te voy a cambiar la pie Damela, damela, hijo de puta, damela Te voy a matar, te voy a matar Luis, me vas a matar Luis, me vas a matar, me vas a echar de la fraternidad, Luis Luis, estoy con teclado de mouse, Luis Que puto de mierda, Luis, Pedro Esta pieza está bien, Luis ¿Cómo andaba? Hola 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 Te hablan un montón de chagada, ni nada Te salen, te salen, te salen, te salen 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 Hola Palame, contestaba xD Este como gracioso Dala, ¿a que te pasa? Se está remaladando, amigo. Ay, pelotos de la gana. Y se ya cayó 50 veces en el mismo chiste, ¿estás hablando? ¿Estamos corriendo o no? O no, no estamos corriendo.